Hoy el programa tiene que ver un poco, es como un repaso del programa que hizo ayer tarde en la noche Patricia Coleo con el señor de la encuestadora Meganálisis, si no me equivoco el señor Rubén Chirino, si no me equivoco ese es su nombre, déjenme verificarlo por acá, tremendo. Sí, Rubén Chirino es de Meganálisis, tremendo programa. ¿Saben por qué me alegró el programa de ayer? Porque el programa de ayer con una encuestadora de las más serias del país como Meganálisis, de las más acertadas del país, me alegró porque de alguna manera refleja lo que nosotros hemos venido hablando. Es decir, cuando uno ve esa clase de programa, reafirma que uno, a pesar de que uno no esté en Venezuela, ve cosas que otros estando allá no ven o no quieren o no pueden decir. Y ayer la encuestadora de Meganálisis confirmó todas las apreciaciones que este servidor ha venido haciendo a lo largo de estos meses sobre lo que ocurre en Venezuela y esa llamada mejoría. Y ese llamado, esa llamada furia de que el modelo económico de Nicolás y fíjese que lo dice en términos de que no todo, es decir, hay algunos elementos que uno puede decir. Bueno, ayer hablaba yo con mi hermana y me decía que el dólar se mantenía en cuatro y tantos y que pudo comprar algunas cosas, pero la familia de mí, son mi hermano y mi hermano. Ahora, una familia de cinco o seis personas, imagínense ustedes. Yo quería el programa de hoy hacer este, porque además esas cifras que presentó Rubén Chirinos no son las cifras que usted va a ver en otras encuestadoras o encuestólogos chouceros que se prestan al juego del régimen de Venezuela. Este es un hombre serio, centrado, pausado y analítico. Este no es un choucero de esos que una vez pagué yo para ver una conferencia de ese choucero y perdí los reales porque se vuelve chou, que si la mujer, que si yo no sé qué cosa. Y siempre se presta a jugar a los intereses, aunque reconozco que algunas de sus cifras, fíjese, algunas de sus cifras son ciertas, pero el problema es cómo las maquilla, es cómo las disfraza y o cómo las plantea, porque la verdad es la misma. El problema es que no es lo mismo, igual que en el periodismo, no es lo mismo decir el perro mordió al hombre que el hombre mordió al perro. Fíjese como un hecho que pudiera ser similar reviste dos elementos completamente o dos consecuencias completamente distintas. Es decir, a veces no es lo que se dice, sino cómo se dice. Y estaba, fíjese lo que ha venido. Ese es un programa que voy a hacer después, porque mucha gente en Venezuela cree que los venezolanos en el Doral. Estamos en la Dolce Vita y nos pasamos de rumba en rumba y conjuntos y música. No, señores, esa fantasía no existe, es mentira. Eso que venden esos músicos venezolanos, esa es su verdad. Esa es la verdad de un grupito micro grupito, muy reducido. La verdad verdadera que en este país se viene a trabajar y muy duro, muy duro. Y no hay descanso, se trabaja de lunes a lunes y el venezolano acá en líneas generales le está echando bolas, corrigiendo incluso cosas que en Venezuela sucedía que aquí el venezolano no comete. Algunos sí, porque no han entendido todavía. Entonces a veces la gente tiene la presa, la apreciación. Si tú estás allá dándote vida, si no se te va la luz, pero la pagas, por ejemplo, no se te ve el agua, pero la pagas. La renta es una cosa religiosa y si no pagaste la renta, al otro día te saca cosas así, cosas así. Esa realidad que venden esos choceros músicos que se prestan al juego de interés. Porque me gustó este músico internacional, el Arcángel, creo que dijo que no iba a aceptar dinero de Nicolás para el chavismo, porque esa es otra realidad que nos quieren vender, que en Venezuela todo se arregló y están llegando, están regresando las grandes orquestas. Miren, en Chile, los mejores festivales de Viña del Mar se hicieron en la dictadura más férrea de Augusto Pinochet en Chile. En Brasil, los carnavales, los mejores carnavales que la democracia no ha podido copiar ni volver a hacer, se hicieron en época de dictadura, porque los dictadores son así. Y en Cuba, ¿cuántas? Hay una Cuba que usted no conoce o que solamente conoce un pequeño grupito, van y parrandean y andan en yate y la Dolce Vita y etcétera. Pero esa es la Cuba de los cubanos. Bueno, señores, quería romper pantalla para que viéramos alguna de estas cifras, porque a veces uno dice cosas y dice, vamos a ver si así como, así como pintas, así como cantas, ¿no? Vamos a ver. Quería mostrarle, fíjense esta cifra. Bueno, voy a reducir acá, perdónenme ustedes, para que ustedes vean la cifra completa. Confía usted en los políticos de oposición. Yo he venido sosteniendo que si los metemos a todos en un saco, no llegan al 10 por ciento. Lo he dicho, los que me hacen seguimiento a lo que yo he dicho pueden revisar mis programas pasados. ¿Y qué está diciendo Meganálisis? Confía usted en los políticos de oposición el 82,3 por ciento. No, 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 en los últimos seis meses, sí, apenas el 10,2 por ciento. Me peleé por el por una milésima, por dos milésimas. No sabe 7,5. ¿Por qué la gente no confía en los políticos venezolanos? Un largo análisis. No hay consecuencia, no hay conexión, no hay empatía, no hay modelaje. Lo hemos dicho varias veces en mis programas. Seguimos con algunas cifras que les quería mostrar. Esta otra. Cuando usted consigue personas que afirman que la mayoría de los partidos políticos de oposición están vendidos al gobierno y trabajan para el chavismo. ¿Usted cree que eso sea cierto? Si lo cree el 78,1 por ciento, fíjense la gravedad. Y este no es un problema, esto no es un programa antipolítico. El problema es que esos no son políticos. El problema es que en Venezuela no hay políticos, o hay muy pocos políticos de verdad. Si lo cree apenas el 78, apenas, o 78 por ciento, cree pues que la mayoría de los partidos políticos de oposición está vendido y trabajan para el chavismo. No lo cree apenas el 1,6 por ciento. Seguimos revisando números. ¿Usted cree que con Maduro y chavismo en el poder Venezuela podrá progresar, tiene un mejor futuro y motivar a que regresen la mayoría de los que se fueron del país? Esto es lo que piensa la gente en Venezuela. El 71,5 por ciento no cree que Venezuela tiene un mejor futuro o hay motivaciones para regresar. Cuando uno ve las encuestas, no es para alarmarse. ¿Qué deben hacer los partidos políticos? Trabajar para revertir esto. O los políticos, o las fuerzas políticas, o los dirigentes del país, incluidos el sector empresarial, trabajar para revertir esto. Ese es el llamado que hace la encuesta. Esto no es un mensaje que algunos es la antipolítica. No, no. Esta es la gente. Ustedes pueden hablar de que eso es antipolítica, pero la gente se expresa y cree en eso. Y yo no estoy en Venezuela, pero gracias a la tecnología, uno puede comunicarse con todo el país y participar en grupos de diversas. Yo estoy hasta en un grupo farandulero. Y incluso debo confesarle que algunos me han dicho, mira, porque no vas a hacer un programa de farándula, porque uno tiene que enterarse de todo para hacer un análisis completo. Seguimos con las cifras. Bueno, repito, ¿usted cree que Comadur? No. El 71,5 por ciento no cree que haya un mejor futuro. Vamos a ver esta otra. ¿Usted cree que durante los últimos seis meses los cortes eléctricos, apagones y fallas de voltaje en su comunidad han disminuido, han aumentado o mantienen la frecuencia de los últimos años? El 85,8 por ciento dice que han aumentado los apagones, los problemas eléctricos y muchos fueron electos ofreciendo que esto solamente con la elección de un gobernador, de un alcalde, de unos legisladores y concejales se iba a resolver. La verdad verdadera es que en estos últimos seis meses la cosa está peor y ya estamos casi en el mes de mayo. Es decir, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Si le ponemos diciembre, porque fueron electos el 21 de noviembre, no ha mejorado. Le vendieron a la gente que si votaban por X o por Z, se iba a resolver el problema eléctrico. Y entonces fíjense que Rubén Chirino dice una cosa que yo he dicho muchas veces. Hacen tremenda plaza. Un alcalde pantallero como el de Maracaibo hace tremenda plaza. Y puras redes, influencers y tal. Y luz en esas plazas. Y ver los alrededores sin luz. O algunos sectores, por ejemplo, hay cosas curiosas, donde hizo la avenida en Maracaibo, en la calle 43, donde inauguró luces y eso. Ahí la luz casi no se va. Algunos dicen que es porque ahí vive X, porque aquí vive Z. Pero en el resto se va cinco y seis horas. Y hay sectores en que se les va dos veces al día. Igualito en Táchira ha aumentado el problema eléctrico. En Caracas también se va la electricidad. Claro, hay algunos estados que pega menos porque no es el calor tan fuerte como el de Maracaibo, ¿no? Seguimos acá con las encuestas. Miren, usted tiene familiares directos y cercanos que antes vivían en su casa y que se han ido de Venezuela en los últimos siete años. Todos. Yo tengo familia en Chile, en Perú, en Estados Unidos, por supuesto, en España, en Panamá. Oye, es increíble, como en México. Entonces, ¿en el último año han regresado a vivir en Venezuela algunos de esos familiares? La pregunta es muy específica porque entonces dice, no, por ahí me dijo un editor, no, mira, los vuelos para Venezuela están colapsados, están regresando y regresando. Y el gobierno se jacta de decir la vuelta a la patria. La verdad es esta. La migración directa en hogares alcanza el 66,1%. De esos migrantes retornados, de este 66%, apenas el 1,1%, es decir, alrededor de 70 mil venezolanos regresaron. Estamos hablando de un universo de 6 millones, un poquito más de 6 millones. Apenas han regresado 70 mil. ¿Se puede decir entonces, se puede ufanar el gobierno o la oposición que está en Venezuela de eso? Para nada. Y a todas estas, aquí no se hicieron algunas preguntas, porque sale peor. Si a la gente le preguntan su opinión acerca del gobierno de Internet, sale mucho peor. Eso está en el subsótano. Yo no sé en nombre de quién habla, porque es que el problema es que están planteando un diálogo en México, pero esos que van a hablar a México ya no representan, pero ni la milésima parte de la población venezolana. Eso es lo grave de este asunto. No hay interlocutor válido. Por eso es que es necesario legitimar un liderazgo opositor que tenga al menos alguna representación importante de la población. Aquí dice la verdadera cifra de la normalidad en Venezuela. Aproximadamente cada cuánto tiempo llega a su casa la bolsa o caja de comida CLAP. Miren esto, ¿no? Miren esto. Esta cifra es apenas un 4,1% recibe la bolsa CLAP. Lo que pasa es que la lámina aquí no se me ve. Apenas un 4,1% la recibe bien. Cada dos meses, 24. Cada tres meses, 18. Cada cuatro meses, 12. Nunca llega el 27,3%. Esas son las cifras. Por supuesto, estas cifras usted no las va a leer. Ni en, ¿cómo se dice? Estas cifras usted no las va a leer. Ni en las encuestas pagadas de los chouceros. Ni en los portales también de prensa que juegan a los intereses de estos partidos que ya dejaron de representar a la mayoría en Venezuela. Así de simple. Los meten a todos en un saco, incluido Mar y Gacorino. Aunque a mi juicio es la más coherente de todos, no llegan al 10%. Y llegan a pura y al 10%. Ayudados. Esa es la verdad. Venezuela no. Los líderes venezolanos no están legitimados. Necesitan legitimarse. ¿Por qué no están legitimados? Porque la gente sabe que su único interés de la mayoría han mejorado son ellos. No han mejorado la mayoría. A ellos no se les ve haciendo cola por la gasolina. Ellos no sufren los apagones porque tienen plantas, consiguen gasolina. Ellos viajan, van y vienen a los Estados Unidos, España, etc. Esa es la realidad. No hay modo y las que se desconectaron. Ah, bueno, todavía cuando salen de ese 10% hay un pequeño grupito y hay fulanito y tal. Ok, pero es un muy reducido, muy reducido y escaso universo. Esto es grave. Esta situación es grave. Y yo no sé por qué los países desarrollados no terminan de entender esto. A mí me da mucha risa cuando hablan de Guaidó. Ya Guaidó no representa el interés de los venezolanos. Ya ni aparece en las escuelas. Entonces están. Ese es un diálogo vacío, vacío, porque no están los que verdaderamente representan a las mayorías. Y no hemos tocado otros temas. No hemos tocado otros temas. Bueno, señores, vamos.